Dime si te siento lo mismo cuando te acerco Tu boca, cabeza lenta, seria, besa, traviesa Antes de que se vaya la madrugada Las luces de vanes con tu mirada Descansé otra banda, no, no A su suerte por la bajada que yo cojo No he visto nada sin testigos de la baleada Y tu silueta que se alejaba A su suerte por la bajada que yo cojo No he visto nada sin testigos de la baleada Y tu silueta desde la entrada, yeah Siguiendo huellas borradas Con la mira cansada, con la mira cansada, con la mira cansada Tengo un moteo más pa' que me quede Pintura fresca que se arruina Tengo abierta la herida y mi mente ya no puede Reza que te quede y te he visto como duele Esperando a que me deje A su suerte por la bajada que yo cojo No he visto nada sin testigos de la baleada Y tu silueta que se alejaba A su suerte por la bajada que yo cojo No he visto nada sin testigos de la baleada Y tu silueta desde la entrada, yeah A su suerte por la bajada que yo cojo No he visto nada sin testigos de la baleada Y tu silueta desde la entrada A su suerte por la bajada que yo cojo No he visto nada sin testigos de la baleada Y tu silueta desde la entrada, yeah